Eva Martínez, abogado de los socios defraudados de Acremets en Irapuato, exhortó a la Procuraduría General de Justicia a que se pongan a trabajar porque ven lenta las investigaciones debido a que las 500 denuncias aún siguen en la etapa de investigación. El exhortó a la Procuraduría General de Justicia a que se pongan a trabajar. No vemos cómo se va. No vemos la diligencia, la atención que merece la averiguación. Se les está dando el curso como si fuera cualquier otra averiguación. No con eso quiere decir que estemos pidiendo una atención particular especial. Pero bueno, estamos hablando de una cooperativa que cuando menos en Guanajuato tiene cerca de 20.000 socios y un consejo de administración, un consejo de vigilancia y un exdirector que tiene responsabilidad directa y que ya le hicimos llegar a la Procuraduría los elementos como para que estuviera en otra etapa esa averiguación. Lo anterior lo detalló el abogado en compañía de José Abel Aguilar, así como los socios de Acremes de Irapuato, Rafael Hernández Barragán y José Luis Martínez Salvador. En Irapuato son alrededor de 3.000 los socios de Acremes, de los cuales solo tienen contacto con una centena. Los socios tendrán que realizar preasambleas y una asamblea extraordinaria para que autoricen la venta de la cartera de clientes y así se les pueda regresar el 100% de sus ahorros. Sin embargo, aseveró que ven con preocupación a lentitud con la que lleva la autoridad del caso. Pero sí vemos con preocupación ese tema de la lentitud con que se está integrando. Incluso fue uno de los exhortos, el propio FIPAGO, la propia Comisión Nacional, se comprometió de hacerle al gobernador de la necesidad que sea más rápida la integración de estas averiguaciones. Aunado a ello, hizo un llamado al gobernador Miguel Márquez Márquez para que los atienda, porque desde el mes de marzo han realizado una solicitud formal hasta con la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia, pero hasta hoy en día no han tenido respuesta. En el caso de Irapuato, dijo que hasta este momento solo se sabe de un par de denuncias ante la Procuraduría, pero esperan que en esta semana realizar la asamblea, organizarse y tomar las decisiones si esperan que se incrementen dichas denuncias. Finalmente aseveró que sigue una desinformación por parte de los empleados de Acremets, debido a que en el municipio de Irapuato, así como en otros del estado, excepto León, aún siguen ofertando inmuebles cuando esto ya no es viable. Por ello invitan a los socios de Acremets a sumarse a las reuniones. Edith Domínguez, Zona Branca.